La gran seducción es el nuevo estreno de Netflix, protagonizado por Pierre Luis y Memo Villegas, a quienes invitamos a pescar con nosotros en nuestro pequeño pueblo pesquero. De acuerdo a lo que pescarán, es la pregunta que tendrán que responder, y esto fue lo que sucedió. Ganó el deporte. A ver. ¡Uuuh! ¡Una guamara! Los dos al mismo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? La última vez que mentí. Hace ratito. En una entrevista dije que estuvo muy padre, gracias. Memo, ¿cuál es la mentira más grande que has dicho? No soy tan mentiroso, ¿eh? Ah, ya me acuerdo de una, cuando estaba fumando mota en mi casa, cuando vivía todavía con mi mamá. Tenía yo, ¿qué? Unos 18 años, yo creo. Y mi mamá llegó, pero de sorpresa, o sea, nunca llegaba a esa hora. Y yo así, de madre, ¿no? Y entra y me dice, ¿fumaste marihuana? Y lo primero que se me ocurrió fue, los vecinos de arriba son bien pachicos, ¿no? Y me dice, pobres de esos. Vamos a seducir. Con mentiras, entonces. Ahora, así está no tiene. ¿Cuál es la comida más rara que has comido? Bueno, no fue aquí, fue un, se escuchaba bastante bien el platillo, era una sopa de salmón. Pero, en realidad, era como una gelatina de salmón. Ya, ya, ya. Son muy veloces. Pues globo. Hemos pensado así en... Que creíste que eran muy cortes. ¿Qué pasó en la última noche de fiesta que has tenido? Que fue ayer. Pasó que me dio un poco de vergüenza con mis colegas. Estaba tan pedo que le decía yo al conductor del Uber. Le decía, oye, dejé mi celular en el camper, mi cartera en el camper. Y no es posible que la producción permita esto. Hay que regresarnos al camper. En mi viaje, yo juré que estaba hablando con el driver de una producción cuando estaba hablando con el conductor del Uber. Tuvimos que regresar al Mickey por mi cartera. Afortunadamente apareció. El Mickey es gran locación. ¿No más? Mira, nada más. Es muy veloz. Pierre, ¿cuál es el peor regalo que has recibido? Pues por lo general, los regalos como genéricos, ¿no? Que de pronto el suéter navideño. No personalizado. Ese es el... Y son varias veces. Entonces... A lo largo de la vida. A lo largo de la vida de mi historia, el suéter navideño puede ser. ¡Qué raro! ¡Ganamos! ¿Los dos equipos ganaron? Ganó el deporte. Si pudieras ir a cenar con un famoso, ¿a quién escogerías? Ricardo Darín. Mi actor preferido argentino. Yo me llevaría a Memo. Última ronda. Bueno, uno. Venga, vas. Uno. Vaya. Unita. ¿Qué canción cantas en la ducha? ¿En la ducha? Yo creo que Almohada. A veces regreso borracho de angustia. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mentecato. Órale. Pues sí, no sé. Jerga. Puede ser. Puede ser que esa es la que utilizo constantemente para cualquier expresión. A ver. ¿Esa es su manera de seducir a alguien? Y Virgen María Purísima. ¡Sinclado! 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 ¡Sinclado!